Bueno, venga, vamos a ver ahora al José Miguel Yete. Este es el mozico este verde que le enseñan todos cómo se hacen las cosas en Oregón. Yo soy mucho de enseñar también, me encanta enseñar. Todo lo que sabe Chicote de cocinar se lo he enseñado yo. Hacíamos como que jugábamos así al Top Chef para que él aprendiera a cocinar, ya veréis. ¡Chicote! ¡Chicote, chico! ¿Qué pasa, papá? Vamos a enseñarles a estos señores cómo jugamos al Top Chef, ¿eh? Venga, destapa. ¿Qué? Destapa esto. Ahí tienes los ingredientes. Un tetrabric de leche y colacao, dieta mediterránea. Tienes cinco segundos para hacer un desayuno con estos dos ingredientes. Y el tiempo comienza ya. Uno y cero. Tiempo. Levanta las manos. A ver. La leche está fría. Hombre, es que... El colacao se ha quedado aquí en grumo, que no se ha disuelto. Hombre, Chicote, con lo fácil que era, joder. Lo único que tenías que hacer era echarle el colacao, ir girando con la cucharita así, mientras echas la leche. Y el colacao se va diluyendo, ¿sabes? Y así lo tenías ya. Y si no, echas la leche, coges la taza, la metes en el microondas, se calienta la leche, luego echas el colacao y se diluye. Claro. Pero si es que no he tenido tiempo, papá. No he tenido tiempo. Has tenido tiempo de sobra, Chicote. Te habrás puesto nervioso o lo que sea, pero has tenido tiempo de sobra. Pero, papá, ¿para qué no se puede hacer esto en cinco segundos? ¿Por qué no lo hago yo? Pues venga, a ver. ¿Lo hago yo? Hablo, hablo. Ya verás cómo lo hago en cinco segundos. Mira, el tiempo comienza ya. Cinco, cuatro, tres, setenta y cinco, tres, setenta y cinco. Dos, setenta y cinco, dos, setenta y cinco. Dos, uno y cero. Ya está, pruébalo. Ya. ¿Está bueno? Sí, claro. Pues hala, coge tus cuchillos y corta un trocito de bizcocho, que esto me lo voy a apretar yo. Vamos a ver mientras el José Miguel Yete. Venga. Tira, corta un cocho. Es que, de verdad, papá. Cuesta más, chicos, que no lo pagas tú. Joder. Tira, corta un cocho. ¡Gracias!